Muvayé, yeh, yeh, pa'lesayonini, yeh, 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 Nako katena se debo niwe pa'yambana Ya inakakye miye, motampo ya ponigo Se la niasona, toleka se mi sapi Pa' silisika, no po' sondamo a la mama Bapa naka bolingo, basuka na lipota Topanaka bolingo, tosukila, sokisokia baton Salananu na magali se banoyo topota Naniyako pojola Bapa naka bolingo, basuka na lipota Toba naka bolingo, to suki la sogi, sogi apato Zalana nuna maka nisiba noyoto bota Yaniyako bokolo Moufaya mokomave, moufaya mokomave Kambike lingamokobanai, kambike lingamokobanai Yangale kimi miyabokolato Moufaya mokomave, moufaya mokomave Kambike lingamokobanai, kambike lingamokobanai Yangale kimi miyabokolato Moufaya mokomave, moufaya mokomave Kambike lingamokobanai, kambike lingamokobanai Yangale kimi miyabokolato Moufaya mokobanai, kambike lingamokobanai, kambike lingamokobanai Kambike lingamom role Moufaya mokrom Moufaya mokomave, mokomave, kambike lingamokobanai ¡Gracias! 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 Música Sheri na koze na yo hata natangwa pokwa poteto zanagana yo Mabasi na komonezali kake chumbu ya boliko zapatita na mokini Nakatia bandoto na komona yo na mokomo susu wako kende wako pepaka kote Música 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 Oh, yo Fue escuchando � a ti, semácaras Omari, Omari, Omari El inmigración les decurse Onde está la vida Onde están todos Un hombre Un hombre Es el mundo Eban ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mam! 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 ¡Hey! ¡Mam! 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 ok 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 ah y y y y ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.